Yo seguiré pa'lante, con sus demás que ustedes no me aguantan Con sus demás pa'lante, seguiré demostrando quién es el mejor ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con el super DJ o con el super G de hondo bajo integrado? En la can, usted se asara, si canto no hay cosas raras Hablan detrás de mí, no me lo dicen en la cara Yo no estoy a tu nivel, como hay vacío sin cuchara Ponte al frente de mí y grítamelo en la cara Ella ya no respeta y al gordo cara de trompeta Si entra a un mercado a ti te venden por chuleta Tiene una samurai, Anderson te dio chancleta Y no tiene menudo por falta de papeleta Yo me abro como un beta y te doy con la maceta La mujer que te hizo hombre, José le mamó una teta En la boca tengo un fuete, el gordo y otro calimete El que te lo saca y mete, chabacay, chupame este Ustedes son buchos y paquetes, rabia gallina con pete Tira tu disparate que hay letra pa' devolverte Usa tu moda atrasada de Jordan Converley Creative Y dale pa' yo a la Esteban pa' que te recorte gratis Es que en la vida hay que esforzarse Pero tú no das pa' esto Tengo una jeringue veneno que te le inyecto Tienes que guardar respeto, no fuerces con los molletos Sucio, asqueroso, chistoso y analfabeto Tienes que respetar mi bloque, tienes que retroceder Recuerda los tiempos aquellos que cogí a tu mujer Vives hablando de la gente y me quieres ofender Tu propia gente no te quiere porque eres mi perro fake Tú quieres hablar de mí porque le doy a los hierros Si me ves aquí en la calle coge el valor perdejo Yo quiero que te equivoques si te mires al espejo Y verás que en esta vida solamente eres un reflejo Erra en lo que vivo y mis mentes se expanden Explícale a la gente cuando te quité el hambre Yo te quitaba el hambre, loco, te quito la sed Y ahora hablando mierda por tenis, un poloche Me salí de tu coro, mejor dicho saco pie Haciendo los party gratis sin ni uno pa' comer Esto es de corazón, yo te tengo mala fe Me bebé con tu mujer y cuatro polvos yo le che Yo soy de aquí de Galindo, con cotorra pa' todo el mundo Sale a la discoteca y hace un serrucho en tune Por la mierda que tú no hables tú no vas a poder conmigo Después de un año responde pa' querer buscar sonido Yo quiero cantar con otro, tú quieres cantar conmigo ¿Cuántas veces en tus sueños en un mi tú me has rompido? Pa' poder buscar los guardos duros ya soplando potes Y los fuertes te botabas por el bajo así cortes Habla de vaina del loco que le va a cualquier cocote Atrévete abusador y voy que tienes que usar un cótex Entiende que tú no vacilas Te van a dar lo tuyo si en la calle no te cuidas Entiende que tú no eres de nada Tú nunca has sido el mejor y nunca lo serás Entiende que tú no vacilas Te van a dar lo tuyo si en la calle no te cuidas Entiende que tú no eres de nada Nunca sigo el mejor y nunca lo serás Super J agárrate, volvió el indio con la flecha Aquel que se me vire yo lo mato por sospecha Respecto a mi gente, a mi barrio de Galindo Color salió jugando porque se lo metieron los indios Ahora dime tú, ¿dónde suena en los caminos? Ellos suenan en el baño porque ahí está la pupú Pongan atención, sin comparación al que ese que hace de habla Le sacamos el corazón sin complemento Haciendo rap por sentimientos No dicen lo que dicen a todos, lo siento Len que yo habla Y no suenan, diciendo disparate y no pega ni un tema Vamos el 13K a lo que dan pa' la batalla Lo hundimos como el titano y el tobarza de canacha Poro de fresita con dagos y mariquita Van a morir como un maco aplastado en la pista Revienta, sí, anda revienta Tus cotorras son 50 y la mía son 90 Te quita, arrácate si te pica DJ Pau está produciendo pero no hace ni una pista Llegó la compañía que tiene voltaje Tú nada más eres, boca y aguaje Yo te jockeo, tú te preguntas cómo Y echa pa' atrás antes que te desplome ANT 23 No le temo a tu tamaño, cotorras tengo por caño Pa' que aguante este real loco, ve fumarte un tallo Y pa' repoterme a mí durante como dos años Dejes un mediante, no hay cotorras ni talento Tú rapeas más que yo cuando el papa huela a cemento Yo sumo en la iglesia, te mato soy un suicida Hijo si un tiguerón manga la reina de tu vida Pa' que te hagas hombre con esa noticia Y llamo a la ambulancia porque con esta te asfixia Va a poder ganarme a mí, manda a fábrica un robot Leo no tiene cotorras ilusantes de doble voz Manso, tú no puedes conmigo En verdad tú si hablas mierda y tienes pila de enemigos Con la boca, morirás como el ver Busca tu bloque entero pa' que puedas reporter Me volví a matar, tapi apuntalo en la lista Si tú eres un super DJ yo traje mi cristonita Pajarros y vidos te rompo el huevo en oído Después de dos años te dio pa' buscar sonido Tú ten el olvido y te quieres revivir Cada vez que resucites yo te voy a volver a partir Maldito Lamborghini Rapiando en este coro no sale ni con el mini Debajo de la ropa tú te pones tu bikini Democero de cuna Ve a tu acertuna Tú vas a ver de rap cuando de queso sea la luna Date cuenta que nosotros somos los dueños del rap Y alante de nosotros tú eres una querosidad Nunca tú has pegado un tema y tanta mierda que tú hablas Fue el boltero y demagogo el coqui te dio tu cabra Cicotero paquetero esto es sicariedad La parte de una burra y tú tienes la misma identidad Perdóname si te maté perdóname si te ofendí Tantas cosas que uno le dice a los monos de este país Que tú no puedes llegar oye oye que bacano Nada más sirve en navidad con una vara entre tu alma Y borracho en el estudio manito Bájame un bote Andrea Family quebró y fue por tu bajo asicote Tique DJ Baquea como yo lo mato Si lleva la de la J porque está fregando plata Lo que yo te voy a decir tú no me lo va a creer Al igual que Luigi Jose te voy a mangar a la mujer Pa' que no te picoteemos no cruces por la avenida Trae alejos de refuerzos que se que es tu prometida No hay más sonate aquí en Don Juan con el temelo camu El único que habla mierda manito ese ha sido tú Pa' no seguirte matando yo te monto que lo que es Todos los de tu coro y tú son doble M y una G Cuidado manito porque cuando yo me quillo Nada más te ratillo y suelto por el gatillo Que lo que es escario de este lado ustedes están claros Que ustedes no pueden con nosotros Que lo que es volando de este lado Con el otro con el otro con la erotiva Con la gente fuerte papá Con el mecánico más fuerte Igualima Con Galino no Lance de este lado Que lo que es que lo que es la vulgaraca de este lado Apoyando a la gente fuerte El Coquira para tuya No cree que cualquier tembocero se monte en un vide-ra El Rainer de este lado TKGM de estudio